5, 4, 3, 2, 1, 0 Vocabulary Hay muchas nubes en Mérida. Está muy nublado, cloudy. El sol brilla en Margarita. Está muy soleado. Se recuerdan, mis amores, que aquí tenemos que dibujar en la página número 10, ejercicio número 2. The day is, y ahí escriben sunny. Y dibujar el día soleado. The mountains are cloudy. Las montañas están nubladas. Hay que dibujar ahí unas montañitas con nubes. Página 11, page 11, ejercicio 3. Unir palabras. Esto ya lo habíamos hecho en clase, mis amores, y hoy me lo mostraron ustedes, que ya lo tenían hecho. Rainy. Repitan, rainy. Sunny. 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 Snowy. 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 Cloudy. Cloudy. Lluvioso, soleado, nevada y nublado. Libro. Libro, página 11, ejercicio 4. Escuchar y escribir. Aquí tenemos cuatro imágenes. The sun shines. It is sunny. La imagen número 3. There are many clouds. It is cloudy. Cloudy. Número 1. The snow falls. It is snowy. Número 4. The rain falls. It is rainy. Número 2. Entonces, número 1. El sol brilla. Es, está soleado. It is sunny. There are many clouds. It is cloudy. Hay muchas nubes. Está nublado. The snow falls. It is, la nieve cae. Esto es, nieve. Que está nevando. Snowy. The rain falls. La lluvia cae. It is rainy. Está lloviendo. O está lluvioso. Vocabulary. Temperature. Esto fue lo que aprendimos el día de hoy. Temperature. Temperatura. Temperature. Cold. Repeat after me. Cold. Frío. Warm. Warm. Templado o tibio. Que no es ni frío ni caliente. ¿Verdad? Hot. Caliente. Hot. Caliente. Cold. Warm. Hot. Page 12. Página 12. Listen and repeat. Escucha y repite. In summer. In summer. En verano. In summer. It's sunny. It's sunny. It's sunny. It's sunny. Está soleado. It's hot. It's hot. Está caliente. In summer. It's sunny. And it's hot. En verano. En verano. Está soleado. Y es caliente. In winter. El invierno. In winter. It's snowy. Está nevando. And it's cold. Está frío. In winter. It's snowy. And it's cold. Mis amores. Necesito que mientras me vayan escuchando vayan practicando ustedes ahí en casita con sus mamis o con sus papis o con alguna persona al lado practicando su pronunciación. Bueno, mis amores, entonces, ejercicio número 2 de la página 12. Read and choose. Leer y escoger las palabras correctas para completar cada oración. Esto lo hicimos en clase, mis amores. Si todavía no lo tienen escrito, por favor pausen el video y vamos haciéndolo juntos. Bueno, what is the weather like in summer? ¿Cómo está el clima en verano? What is the weather like in summer? It is hot. ¿Verdad? Está caliente. What is the weather like in winter? ¿Cómo está el clima en invierno? What is the weather like in winter? It is snowy. Está nevando. Miremos ahí. It is hot. It is snowy. Ejercicio número 3. Write the corresponding season. Escribir el nombre de cada estación de acuerdo con la imagen. Número 1. It's... Exacto. It's winter. It's spring. It's summer. It's fall. It's winter. Es invierno. It's spring. Es primavera. It's summer. Es verano. It's fall. Cuando hay mucho viento. Es otoño. Look and complete. Complete. Ejercicio número 4 de la página 12. Look and complete. Observar las imágenes y completar el párrafo. Ahí podemos observar, mis amores. Es un frosty, ¿verdad? Un muñeco de nieve. In winter, the weather is... En invierno, el clima está... Ajá. Snowy. Está nevando. The sun shines in summer. The sun shines in summer. El sol brilla en verano. The sun shines in summer. In fall, the weather is cold. In spring, the weather is warm. Good job, my lovely kids. Good job, my lovely kids.